Yeah, 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 yeah Es Barcelona, man, la ciudad Hagas lo que hagas acá, todo va más Una de arena, otra de cal Hoy somos hermanos, mañana quién sabrá Así pa'l game, carnal Ansias de volar, flipar en cada track Luchando por cash, viviendo esta life Lo mantengo fresh, en esta partida You cannot try again Sé que provoco tu hate, rompo el ambiente en tu place Así funciona mi ley, mi cap es plana y qué Pero qué puedo yo hacer, así cabrón me crié Guardo maldad como play, descargando contra face Carácter Santander, sabor del valle López Latino for life y hablo con la C Jódete, hago subir el caché Pregunta si no me crees Haciendo esta mierda grande, junto a D o C Tengo el don, paso a la acción Mezclo la merca en mi habitación Corte la teol, gramos listos, wow Espérame, hoe Cuando acabe el show, bolsitas de blow Sabes qué has de hacer, tus billetes, men En mi mano, yeah, no vengas a joder, nos tienes que ver As you know it, mami, hasta el amanecer Barna, sudia y qué Yo soy quien controla, autocierre, weed Trasas, hash y roca Cierra bien tu boca, es lo que te toca Como wasi, baby, yo te dejo loca Voy de oca en oca y vuelvo a tirar Viste que en mi bolsillo no me cabe más cash Sigo ganando más, te dejamos atrás Vuelvo y tú solo vas B.O.C. de capo, ma Quieren que falle, están flipando Tú me disparas, yo no me caigo Tú ya lo sabes, tengo resguardo Tiras tus balas, no me hacen daño Piso en mi barrio, sabor a asfalto Son muchos años, todo ha cambiado Bloques del palo, dinero fluye Por todos lados, de mano en mano ¿Quién va de culo ahora? Antes de luchar, estás en la lona Este no perdona, tengo memoria Puta te la guardo, llegará tu hora Vas del palo, a mí me la suda Soy lo que escuchas, mi mierda suena Entro en escena, ponte trucha Mi shit te mola, como si fuera tuya Hago mis trappies, pasta fácilmente despierta Y el cuerpo ágil, pienso en billetes Solo de mil ¿Tú quieres verme? Llámame al móvil Soy el Krasil, directo al grano Mi perejil es cash en mi mano Business es business, yo siempre gano Tengo muy claro, quién es mi hermano Paca los polis, afecta mis boys Pilla mi mate, todos los toys Logging en calles, base on noise Hoy en el Audi, mañana en Rolls Mi barrio pack y seis días blacks Blancos, latinos, gitanos y high Barro pa' casa es lo que hay Mi fam, you know it is for life